Están reclamando, les sobra mucho respaldo Han intentado agarrarlo, se les ha bailado, no pueden lograrlo Muchos años en la baña, y aunque esto no es vida larga Tiene bastantes hazañas, le han tocado buenas malas Ya pasó muchas batallas, el ojitos verdes que fue la maña Él tiene muy buen cerebro, por eso es quien es el bueno Dios no lleva a prudir el libro, para que siga el delco abismo Es amigo del amigo, salvador del santo como es conocido Y en la cruz de la madre, cuando llegue Y en la cruz de la madre, cuando llegue Y en la cruz de la madre, cuando llegue Y en la cruz de la madre, cuando llegue Muchos años en la baña, y aunque esto no es vida larga Tiene bastantes hazañas, le han tocado buenas malas Ya pasó muchas batallas, el ojitos verdes que fue la maña Él tiene muy buen cerebro, por eso es quien es el bueno Dios no lleva a prudir el libro, para que siga el delco abismo Es amigo del amigo, salvador del santo como es conocido Y en la cruz de la madre, cuando llegue Y en la cruz de la madre, cuando llegue Y cuando el señor se empieza, los muchachos siempre listos para lo que ordenen no se despega. Cuando escucha sus corridos, recuerda lo que ha vivido. La sorpresa de mi niño, aquí en la sierra hay testigos. Hoy sigue siendo sencillo y tiene lo que pocos han conseguido. El tiempo en el cerebro, por eso es que es el vuelo. Dios fue su lado protegido, a que sigan en el camino. Esa vida un enemigo, salvador es algo más conocido. No se la le ha visto. ¡Atene! ¡No se la le ha visto! Desde luego que siguen invitados por ahí a la raza que sigue nuestra música de Pataberenas.